Los días pasados fueron muy intensos, ¿por qué? Porque a esta altura, la semana pasada, estábamos pendientes de la televisión viendo los Juegos Panamericanos y el desempeño de nuestros representantes en Guadalajara 2011. ¿Te parece recordar el medallero? Un momento muy lindo, un instante nada más aquí en la televisión pública, pero antes vamos a repasar un poco de gloria en los Panamericanos. Los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 confirmaron la supremacía de Estados Unidos, que con 79 medallas de oro superó ampliamente las 35 que obtuvieron Cuba y Brasil, quienes finalizaron en el segundo y el tercer lugar respectivamente. En relación a la Argentina, el balance es muy positivo. Las 21 preseas de oro, 19 de plata y 35 de bronce colocaron a nuestro país en el séptimo lugar del medallero. En calidad de visitante, es la tercera cosecha más importante de la historia de los Panamericanos. Detrás de México, 55 con 28 medallas doradas y Winnipeg, 99 con 25. Cecilia Viaggioli en aguas abiertas, los varones de handball y hockey, los cinco tributos en remo y los cuatro en frontón, fueron algunas de las disciplinas que lograron oro y que se destacaron por su rendimiento. Paula Pareto, que obtuviera la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, estuvo a punto de no viajar a México por una lesión, pero la peque en una tarde borró a todas sus rivales y se quedó con el lugar más alto del podio en Juegos. Las leonas en hockey femenino y el seleccionado sub-20 de fútbol fueron las caídas más inesperadas. Ambos fueron plata dejando sensación de poco. Atletas y dirigentes remarcaron la importancia del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, una creación conjunta de la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico Argentino. Según cifras oficiales, en 2010-2011, el Enard aportó becas para 1.063 atletas y 476 jóvenes promesas, además de realizar giras, comprar material de entrenamiento y competencia y perfeccionar entrenadores, entre otros fines. Todos coinciden en señalar que Guadalajara 2011 marcó un piso para la Argentina y ahora en más el objetivo es que en los próximos 4 u 8 años nuestro país alcance el nivel de liderazgo continental, un sueño posible que deberá confirmarse a partir de Toronto 2015. Tenemos la fortuna de tener justamente una invitada que es oro panamericano, pero también bronce en un Juego Olímpico. Estamos con la Peque Pareto. Bueno, me imagino que el balance lo haces, lo venís haciendo constantemente y más por este sistema de clasificación, porque, para que sepa la gente, vos no estás clasificada todavía a Londres. No, la forma... Buen día, primero. Pero, bueno, la forma de clasificación en judo es diferente a la mayoría de los deportes que clasifican por Juego Panamericano. En judo es un torneo importantísimo como para cualquier otro deporte, pero para lo que es la clasificación a Londres hay un ranking mundial que se logra a partir de más o menos son 20 torneos en el año y, bueno, uno va eligiendo y van sumando determinada cantidad de puntos que dan al ranking este y a partir de ese ranking mundial determinada cantidad de gente, los primeros 15, por ejemplo, en lo que es femenino, clasifican directo y, bueno, del 16 al 22 son los primeros dos de cada continente. Esa es la forma de clasificación en judo. Es mundial, no es panamericano. Y estás ahí cerquita. Sí, por suerte, por ahora estoy bien posicionada, digamos, pero, bueno, hasta mayo el año que viene que es cuando termina se cierra totalmente los números de todo ahí vamos a saber si está 100% seguro, ¿no? ¿Te cambió la vida, la rutina diaria, la medalla? Ya eras conocida desde Beijing 2008. Bueno, pero ahora es como que va saliendo más la exposición, es otra. ¿Cómo viviste ese día a día? ¿Te cambió la vida? ¿Te conoces más la gente? ¿Te piden autógrafos, fotos? Sí, sí, eso sí, en ese sentido es raro. Yo siempre digo que para nosotros los deportistas es raro que nos pidan autógrafos o fotos o que la gente te salude, te reconozca en la calle. Un poco te vas acostumbrando. Es lindo igual, o sea, es raro, pero es lindo. Así que te cambia en ese sentido. Después, en el resto de las cosas, no, la verdad que yo sigo yendo a la facultad, sigo teniendo a los mismos amigos que tuve toda la vida, así que solo cambió en ese sentido. Y también en que estamos, la verdad que estamos viajando mucho más que lo que se viajaba hasta Beijing, en verdad que fue la primera medalla importante que tuve en lo que fue mi historia deportiva. A partir de ahí vi mucho cambio en eso, en los viajes, a entrenar y a competir. ¿Cuánto tiene que ver el ENAR, no? Este impuesto que hay en los celulares, que pagamos todos, y va destinado justamente al deporte, evidentemente hay un cambio. Sí, sí, se ve un cambio bastante rotundo. Yo lo veo en yugo y también hablando con gente de otros deportes que somos amigos de cruzarnos en diferentes lugares, te dicen que también se ve este cambio. Ya te digo, nosotros por lo menos viajamos mucho más, no solo a competir, que tal vez a competir son más justificados los viajes, pero nosotros en yugo en particular necesitamos viajar a entrenar, porque siempre nos conviene entrenar con gente diferente. Y eso antes tal vez no se podía hacer tanto y hoy en día estamos viajando. No solo nosotros, los seniors, que somos la selección mayor, sino también categorías más bajas. Y creo que eso es importante porque después en el futuro se va a ver ese cambio. El roce, obviamente, el roce de competencia, de alta competencia, te va dando un paño para lo que se viene, que son los eventos importantes. ¿Cómo haces para todo? Porque encima estás estudiando medicina. ¿Es tiempo tenés? Sí, poco. La verdad que es poco el tiempo que tengo tal vez para hacer otras cosas, que no sea estudiar o entrenar. Bueno, ahora cuando volví estuve medio de un programa al otro y se me complicó para estudiar, pero ya tengo que empezar porque ya en unos días tengo un examen, así que voy a tener que sentarme obligatoriamente. Pero creo que es una cuestión de organizarte y de saber ir llevando eso. Al paso de los años igual vas aprendiendo, es como todo, te vas acostumbrando. Todo se puede. Bueno, ¿y cómo queda tu calendario? De acá hasta fin de año, siempre con la cabeza puesta en nombre, me imagino. Sí, de acá a fin de año. Bueno, el lunes estamos viajando para Zamora, que hay una Copa del Mundo, que este es uno de los torneos puntuables para Londres. Y después de eso ya al año que viene, a mediados de enero, hay un máster de judo que clasifican los 16 primeros de este ranking que te hablaba, que es uno de los torneos más importantes porque es como que está a lo mejor de lo mejor, así que va a estar muy bueno estar ahí. Nunca había ido, así que vamos a ver qué pasa. Y después hay tres o cuatro torneos más que hasta mayo cerrarían un poco el tema de la clasificación olímpica. ¿La lesión? ¿Tengo del pasado ya? Sí, no, hay que tener cuidado. Es una lesión que, el tipo de lesión es irreversible. Entonces, lo que hay que hacer es cuidarla y que no aparezca el síntoma agudo que es el que me causaba dolor, que estuve, por ejemplo, cuando me pasó la lesión en sí y fue el momento más preocupante, es que no podía dormir, no podía moverme, no podía hacer casi nada. Aclaramos que es una lesión en las cervicales. Sí, una protrusión cervical, a nivel C5, C6, que son las bacterias cervicales. Así que estaba muy molesta y hoy en día lo trato, sigo haciendo masajes o cosas como para que no se agrave y esté siempre ahí bien. ¿Posibilidades reales de volver a conseguir algo tan importante como fue lo que conseguiste en el 2008, volver a subirte a un podio en un Juego Olímpico? ¿Hay posibilidades reales? Sí, yo siempre creo que las posibilidades las pone uno y la energía que uno tiene en hacerlo realidad. Me parece que si pude una vez, no lo podía creer, creo que si se puede una vez se puede hacer dos, así que creo que siempre hay posibilidades. Evidentemente, confiamos en que hay posibilidades porque ya lo demostraste, por ahí arrancaste con el camino inverso, te subiste a primer un podio, un podio olímpico que es lo que todo deportista anhela alguna vez en su vida y a partir de ahí comenzaste a hacer una carrera que esperemos, si la vas a terminar en Londres, que sea la mejor manera. Ojalá que sí. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Tuvimos el agrado, obviamente el placer de estar con un podio, sí, un podio olímpico y medalla dorada en los Panamericanos. Estuvimos con Pablo Paretto. Muy bien. Te digo que es tan linda como una modelo, porque si la conociera personalmente no le hace... Qué grande. Claro, la televisión nada que ver. Qué grande la Peque, estudia medicina, debería ser traumatóloga.